Bien, a ver, muy malas noticias en el entorno de Cruz Azul y esto ya no tiene nada que ver con Billy Álvarez y los problemas que pueda estar teniendo con la justicia. Esto es estrictamente deportivo como consecuencia de que hay muchos jugadores infestados. Se recuperaron Rafael Baca y Jonathan Rodríguez, pero ahora creo que aparecieron cuatro más, no tengo bien clara la noticia, aparecieron cuatro más infectados y otros que son inconclusos. En fin, hay una serie de problemas en Cruz Azul al punto que estaba entrenando el Querétaro. Sí, fueron ocho positivos de los cuales tres son futbolistas y cinco miembros del staff técnico. Había en ese momento también siete indeterminados que la prueba no sabía si eran positivos o no o portadores de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19. De esos siete, cuatro eran futbolistas y tres del staff técnico. Dentro de los confirmados, ya sabemos que Robert Dantes y Boldi es uno de los que dio positivo de coronavirus. Y los siete indeterminados, el miércoles se va a conocer si son positivos o no. Digo, qué mala suerte que los siete también salgan positivos, ¿no? Pero la situación es que habló Robert Dantes y Boldi y dijo que futbolísticamente no están aptos para enfrentar el torneo de la Copa por México. Esa es la realidad, dijo. Nos falta más tiempo de preparación. Los muchachos se están sintiendo, lo están soportando, pero están al límite de su capacidad. A ver, aquí lo perdí. Al límite, pensando que queremos llegar lo mejor posible para afrontar este torneo. La dosificación va a ser por parte de nosotros. Tener la puntería exacta para no fallar y que nadie se lastime. Pero la realidad es que no estamos para jugar más de 45 minutos exageradamente. Tenemos que cumplir con el compromiso que tiene el club y enfrentar este torneo. O sea, Cruz Azul va a jugar. Ahora yo me pregunto, ¿quienes organizan este torneo se van a tomar el riesgo de jugar contra Cruz Azul con el virus allí pululando entre los muchachos de la máquina cementera? ¿No tendrían que buscar a otro equipo que juegue en lugar de Cruz Azul? Y Cruz Azul, sin poder entrenar, ¿va a jugar porque tiene un compromiso y tirar por la borda la posibilidad de apertura? Porque no va a poder hacer pretemporada, más las lesiones que se le puedan venir. Cruz Azul, si juega este torneo, tiene el semestre perdido. Esto es comida para las fieras, entiéndase por esto del Valle y compañía. Porque Cruz Azul va a perder este... Bueno, si no puede hacer una pretemporada, poner a punto al equipo que no va a poder, se le van a lesionar. Lo está diciendo el mismo técnico. Yo lo escuché, toda la mesa lo escuchó, todo el país lo escuchó. Ahora se lo puede escuchar otra versión. Bueno, tampoco usted venga a agrandarse acá, critica a Messi, todo el país. ¿Qué nos ven? 20 personas nos ven a nosotros. Pereira. Bueno, 20, 25, lo que sean, lo que sean. Primero, no es que tira todo el semestre por la borda, que no esté en condiciones, coincido con Siboldi. No lo está, como seguramente tampoco el resto de los 17 equipos de la Primera División de México. No están listos para regresar, no están en condiciones. No es aconsejarles jugar al torneo, no, no lo es. Por el tema del coronavirus principal, el Ministro de Salud de México dijo que recomienda que un equipo reemplaza Cruz Azul. Pero más allá de esa cuestión del coronavirus, por la cuestión futbolística, es un torneo desgastante con pocos días entre partido y partido. El otro día lo decíamos, lo cual no es aconsejable. Pero vamos a suponer que lo juegue. Vamos a suponer que se fuerza al máximo. Que fuerzan a los futbolistas es algo que no es lo aconsejable. Va a pesar mal el campeonato. Pero un torneo como el mexicano tiene espacio para recuperarse. Cruz Azul a entrar décimo segundo, décimo segundo, le da la opción para competir por el título. Que apuesta el décimo segundo puesto. Y es entrar por encima de seis. De seis, de Puebla, de Zacatepec, de Atlas. Sí, pero si el equipo llega mal, llega mal. Pero si el equipo llega mal, mal preparado, llega mal. No, porque usted tira toda la basura. No, no, no. No sirve ya. Olvídense del 2020. No es así, Ramos. Sí, bueno. Bueno, a ver. Puede en forma ascendente. A ver. Empezar mal. Va a empezar mal con esta situación que no discuto la situación real, que no está para jugar. Claro que no lo está. Pero no por eso el campeonato ya está perdido. Por eso, estamos ubicados en lo que decimos en un programa de televisión nacional. Está bien. Le deseo la mejor de la suerte a Cruz Azul, pero al final del año hablamos. Las fieras van a comer con este Cruz Azul. Las fieras llevan a comer. Pero Ramos tiene que terminar décimo segundo, de 18. Por favor, por favor. Pobre. Pobre máquina. La verdad que no liga una a la máquina. No liga una. Pero bueno, hay... Aquí hay una realidad. Hay una realidad. Hay una realidad. Este torneo, las condiciones no están dadas para que se juegue. El problema es que aquí es el torneo de las televisoras, que son los que realmente mandan en el fútbol mexicano. México tiene su federación, tiene su liga MX. Todo eso es un maquillaje. Cuando papá, cuando Emilio Azcárraga reúne a las tropas y dice vamos a hacer esto, los demás como borregos agachan la cabeza y siguen. Por supuesto que Cruz Azul no debería de jugar. Primero que todo por la condición física de sus futbolistas, que encima pueden exponer a otros jugadores. Y después el torneo oficial sí correría riesgo de no jugarse, si esta pandemia continúa evolucionando y dentro de los futbolistas se siguen contagiando. Pero lamentablemente en México lo principal es el negocio. En México lo principal es el dinero. Bueno, a ver, en todos lados del Valle se está jugando en Europa por el negocio. Las televisoras en todos lados, José. Por supuesto, pero Alemania terminó la Bundesliga sin ningún problema y el fin de semana va a jugar la Pokal. Pero también hizo por negocio. Lo hizo por negocio, que le haya salido bien malo, que le pudo haber salido malo. Alguien tiene razón, José. Lo hicieron por negocio, pero cuando dijeron vamos a arrancar tal día, si un equipo hubiese tenido la cantidad de positivos que dio Cruz Azul, no sé si hubiesen proseguido, no lo sé. Hay un punto que tiene razón, José. El premio está lleno de positivos. Pero los protocolos me parece que no fueron los correctos o no se trabajó de la mejor manera. Tenés 15 contagiados que antes no tenías, 8 positivos y 7 probables, haciendo una pretemporada. Hay algo que falló en el entorno de Cruz Azul. Y hay algo que se tiene que tener en cuenta. Los demás equipos tienen que ver también qué es lo que pasó. Porque Santos los había tenido antes, cuando supuestamente estaban todos encerrados. Pero Cruz Azul los tiene ahora, entrenando. Entonces hay algo que está mal. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque tienen que rever todos esos protocolos previo al comienzo del torneo. Este torneo es, como dice José, es por la copa de lavarse los dientes, nada más. Pues es un torneo de barrio. Diego, usted acaba de establecer un punto sumamente importante. El protocolo. Seguramente mucha gente no se dio la tarea de leer el protocolo, pero afortunadamente yo estoy aquí en Jorge Ramos y su banda. El protocolo establece que en esta fase los equipos no deberían de viajar. El protocolo establece que los equipos no deberían de viajar. Cruz Azul viajó Querétaro. Allí estaba haciendo pretemporada. El Atlas en Playa del Carmen, haciendo pretemporada, o en Cancún, perdón. Ellos mismos rompen los protocolos que ellos mismos escribieron. O sea, lo de México es penoso. Que aprendan de Costa Rica. Olvídese de Alemania, olvídese del primer mundo. Que aprendan de Costa Rica lo bien que ha hecho las cosas Costa Rica. Bueno, más o menos, ¿eh? Más o menos porque el limón le sacaron la localía porque no les importaba nada. Bueno, yo digo que... La verdad que Cruz Azul tiene una mala leche, pero mala leche en el sentido de que todo le pasa. Todo le pasa. Nada le sale bien. Y no tiene nada que ver con las decisiones que pueda tomar. El gol, el Chaquito Jiménez. Pasan cosas externas que repercuten directamente en todo lo que se propone hacer la máquina cementera. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Esas cosas externas son siempre directivas, Jorge. La directiva de Cruz Azul siempre se maneja mal. Bueno, pero ahora hay COVID-19 que no es directiva. Ah, ¿y por qué lo dejaron viajar un equipo que no tenía que viajar a hacer una pretemporada? O sea, si el protocolo de la directiva lo conoce bien, ¿por qué no lo dejaron viajar? Tiene razón. Tal vez no hay conducción hoy porque Billy Álvarez, que no quiere soltarla, está preocupado en salvar su pellejo con la justicia y no en manejar, en hacer la gerencia deportiva de un equipo que necesita urgentemente un buen rumbo, ¿no? Pero está bien. Es el tema. Hay que tener una cabeza, una cabeza fuerte, que tenga un líder que tenga que diga no, no, hasta acá, señores. O hay un protocolo, vamos a respetarlo, no corremos riesgos, no corramos, no hagamos esto. Bueno, si las cosas no se hacen bien, después se ven las consecuencias.